Este fin de semana Medellín y su moda estará de promoción en toda su sala comercial, descuentos hasta el 20% en cada una de las prendas para damas, caballeros y niños. Esta es una buena oportunidad para que todos inviertan en la ropa para los niños jóvenes del hogar. Leonisa, Punto Blanco, todas las marcas estarán en oferta especial, la sesión infantil, una sesión espectacular para todos los niños este fin de semana. Sesión de vestidos de baños, la sesión deportiva, corriendo para Medellín y su moda porque ahora con la nueva sesión de accesorios, todo con el 20% descuento. Domingo y lunes festivo, prima, véngase corriendo, gástese la prima, inviértela bien invertida. ¿En dónde? En Medellín y su moda, con descuentos, fin de semana, domingo y lunes festivo, 20% descuento. ¡Vamos para Medellín y su moda! Calidad, buen precio y lo mejor en diseños, podrás adquirir en Medellín y su moda, quien ha dispuesto para este fin de semana un gran remate para que nadie se quede sin adquirir las nuevas tendencias en ropa interior y de calle. ¡Claro que sí! Venga, invierta a su prima, bien invertida, ¿dónde? En Medellín y su moda porque ahora estamos de oferta total. Te vestimos de pieza a cabeza, con sandalias, accesorios, ¡no camine más! ¡Vámonos para Medellín y su moda porque hay que invertir la prima, bien invertida, una sesión deportiva, una sesión de ropa interior para ti, vístete, tu niño, tu mamá, ¿dónde? En Medellín y su moda, así que no camine más, invierte tu prima, inviértela en Medellín y su moda porque estamos de oferta total. Este domingo y lunes festivo con el 20% descuento de 8 de la mañana a 7 de la noche. La promoción será este domingo primero y lunes 2 de julio desde las 8 de la mañana hasta las 7 de la noche.